¿Qué tal? Bienvenidos queridos amigos. ¿Cómo están? A un episodio más en su casa. Bienvenidos todos a CBA Capacitación. ¿Cómo están queridos amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Eh listos para seguir aprendiendo, listos para seguir disfrutando, listos para seguir compartiendo. Y como es la tónica de siempre, me gustaría saber dónde están el día de hoy, dónde están conectados, saber en qué región del Chile, dónde están, están en su casita, están, no sé, en el trabajo, dónde están el día de hoy muchachos, nos gustaría saber para poder saludarlos. Un gran saludo para todos ustedes, para las personas que están conectadas el día de hoy, para los que se dieron el tiempo para aprender, para los que se dan el tiempo para seguir perfeccionándose y por supuesto para seguir construyendo un mejor futuro en el área de la construcción. ¿Dónde están los constructores? Bueno, a saber. Ya los quiero ver muchachos, un abrazo para ustedes por estar conectados una vez más a este webinar de CBA capacitación. Así que hay que verlo muchachos, hay que verlo por allá. Eh bueno, un gran saludo para todos ustedes. ¿Y de dónde están? A ver, los voy leyendo en el chat. ¿Dónde están las personas? ¿Dónde está la people de CBA capacitación que está siempre? Bueno, por ahí veo a los Jorge Gutiérrez. ¿Cómo estás Jorge? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien y emocionadísimos por compartir conocimiento y aprender acerca de sus contratos de obra que es la materia que nos toca el día de hoy. Vamos viendo, vamos viendo por acá, aquí tengo también al Alonso. ¿Cómo está ahí Alonso Vera? Muy buenas noches. Saluda también desde Rancagua, el Sebastián, ¿Cómo está? Ay, pues se va. Y la Paulina, Paulina desde la minera, desde la minera escondía. Oye, toma, cachito, goma, desde minera escondía. Me imagino Paulina que está en faena, que está en el trabajo. Un gran saludo para ti, Pauli. Saludo desde la Serena, el Jorjito también, desde Calama, el Jan Muñoz. ¿Cómo está ahí Jan Muñoz? Jan Muñoz, no veo, está muy fuerte. Buenas noches desde Quilpue, Quinta Región. Nos saluda Eduardo. También tengo a Isaac, que está de Santiago conectado el día de hoy. El Víctor Torres. Buenas noches, saludos desde Boyenar. No será de casualidad desde Boyenar, amigo. No sé exactamente dónde estará Boyenar, pero eh te mando algún saludo y bueno, invita a la Biscola. Saludos desde Santiago de Chile. Eh está Rodrigo por ahí, también veo a don Víctor desde Panguipulli, compadre. Panguipulli, lo único que me recuerda es apartes. Tengo que decirlo, sí, creo que es Panguipulli o Puyiculli, que hay una bajadita donde, ¿cierto? Están los carabineros, compadre, sacando parte. Es el único recuerdo que tengo de Panguipulli. Saludos desde Coquimbo, dice Hans, ¿Cómo está ahí un Hans? Está Graviel desde Conce, está William desde Curico, y dice eh la Pauli, sí, llegué hace poquito. Muy buenas Pauli para ti, también tengo a Gabriel desde Viña, que está por ahí, desde Antofagasta, el Raymer, también tengo gente de Talca, ¿Cómo está, muchachos? Desde, ¿Qué más? ¿Ladónde? Eh, también me sacaron parte de Panguipulli, Gabriel. Es que compadre, los de Panguipulli son muy conocidos por por la sacada de parte. Muchachos, a todos ustedes, sean muy bienvenidos a esta actividad de CBA, capacitación, a este día de aprendizaje. Calma, que me están diciendo algo por acá. Ya, ¿Qué pasó? El teléfono, el teléfono, ¿Qué pasó con el teléfono? Habla, nomás habla, si estamos vivos. Mi, no lo sé. Estamos acá con el equipo, muchachos, eh, estamos, ahí me estás tratando de preguntar algo. No alcancé a cachar lo que me estaban preguntando, pero, eh, lo importante es que estamos ya, estamos conectados, aquí estamos. Estamos listos, conectados, estamos listos, y aquí estamos. Chicos, bueno, todos se preguntarán, ¿Quién es el guapetón que tengo? Bueno, a mí me gustan las mujeres, ah, pero no tengo un rollo con eso. ¿Quién es el guapetón que tengo a mi lado? Eh, ¿Quién es el guapetón? Este, bueno, a él lo sacamos de un programa, de una película, de una comedia, que se llamaba Pasión de Gavilanes. Esto obviamente solo lo entenderán las chicas, ya, cuando estaba Juan Reyes, estaba Franco Reyes, y estaba también, eh, ¿Quién estaba? Aparte que, bueno, ¿Quién cacha la comedia? Estaba Juan Reyes, Franco Reyes, y estaba el otro, ¿Cómo se llama el otro? No me acuerdo, güey, ¿Cómo se llama el? El, ¿Ah? El Pancho Reyes. El Pancho Reyes, ese otro, pues, güey. ¡Branco Reyes! Ya, bueno, aquí tengo al papá de los Reyes, güey. Este, el Taita, güey. Este, el Taita de los Reyes. Muchachos, les presento a don Juan Pablo Quintana, ¿Eh? La don Serae, güey. Hola, Cris, ¿Cómo estás ahí? Bien, güey. Súper animoso, súper contento, compadre. Con esa presentación de. Con esa te dejé grande, güey, güey, no te van a ayudar en la vida. Me van a retar aquí en la casa. No, no hay problema, Juan Pablito, de pasar, muchas gracias por unirte a este webinar de CBA Capacitación, muchas gracias por querer compartir tu conocimiento, tu preciado conocimiento, tu esforzado conocimiento en todo este año, con nosotros, humildes, humildes mortales, humildes constructores de Chile. ¿Cómo te, compadre? Bien, aquí estamos terminando la jornada hoy día, llegando hace poquito a la casa, de, de, de temas de pega, estamos terminando aquí un proyectito aquí en Santiago, así que estamos ya, eh, tratando de terminar para poder empezar otro prontamente. ¿Cuánto te queda? ¿Qué porcentaje más se tenía? No, ya estamos como los últimos dos meses de pega, ya en la entrega, recepción municipal, ya terminamos la carpeta municipal, así que estamos ahora para, para la recepción parcial, y encomendarse a todos los santos. Bueno, oye, y ya la obra civiles, ya está ahí al cien por ciento? Estamos casi con, dentro de un noventa y cinco y un noventa y nueve, estamos como con la última, vamos a empezar con la entrega inmobiliaria. Ya, perfecto, compadre. Bueno, les voy contando a todas las personas que están conectadas aquí, Juan Pablo Quintana es ingeniero constructor, es colega nuestro, eh, Juan Pablo también es administrador de obra, pero es administrador de obra como yo lo he plasmado por mi conocimiento como de la vieja escuela. Y ustedes podrían decir, oye, pero ¿a qué te referís con administrador de obra de la vieja escuela? Simple, hoy día existe el formato del administrador de obra que es como el título o el cargo, es como, tú eres administrador de obra, pero no tomas decisiones. Eres administrador de obra como, como para que pongáis la firma, pero los subcontratos, la gente, los costos, todo lo manejo yo directamente, y tú solamente encárgate de gestionar, ¿listo? Ya, ese es el nuevo modelo que están ocupando algunas empresas, básicamente todas las decisiones vienen de gerencia, pero el modelo antiguo era diferente, el modelo antiguo consistía en la confianza, y aquí prefiero con esto, cuando había un mandante, o había una persona, digámoslo de alguna manera sencilla, alinerada, y le dice a Juan Pablo, ¿saben qué? Compadre, ayúdeme, gestiónen este proyecto, plena confianza con usted, técnicamente aquí está la chequera, y usted juegue. Y ahí obviamente tiene que haber un juego de confianza, de ser aperrado, de ser power, porque básicamente te están confiando un fondo para que tú lo administres, y eso es lo que me encanta y me fascina, porque también es un grado de admiración muy grande con lo que hace Juan Pablo, entonces, aparte de disfrutar ustedes este webinar, yo también disfruto este webinar, porque también aprendo, siempre es bueno aprender de los colegas que llevan más años de training y más rodaje, así que ahí está como la entrada para que entiendan que el tema del día de hoy viene desde la persona que toma las decisiones, no de la persona que le impone las decisiones, porque es muy diferente, muchas gracias, así que Juan Pablo, oye, el día de hoy, redoble tambores, ¿Cuál es el tema que nos convoca? A ver si me voy a ayudar con eso, el día de hoy vamos a hablar de? Vamos a hablar de los subcontratos en la construcción, digamos así como de forma, de forma general, nuestros amigos subcontratistas. Eso, muy bien, chiquillos, y la dinámica como siempre, nosotros vamos a ir presentando, si alguien tiene alguna consulta, puede abrir el chat, deja su consulta ahí, y a medida que vamos teniendo el tiempo, le vamos a ir contestando las diferentes preguntas. ¿Sí o no, Juan Pablo? Sí, démosle nomás. Démosle nomás, muchachos, bueno, me imagino que a algunos de ustedes, colegas constructores, le ha tocado trabajar en obra, ya seas administrador, seas calidad, sea, seas oficina técnica, te ha tocado, te ha tocado trabajar con sus contratos. ¿Sus contratos de qué? De enfierradura, de clima, eléctrico, de ascensores, o también puede ser que tú como constructor estés pensando en tirarte con sus contratos, su contrato de carpintería, por ejemplo, ¿Ya? Como que quiere irte por ese lado. Entonces, el día de hoy, en ambos casos, es una clase magistral, es un conversatorio magistral que vamos a tener con Juan Pablo, para entender de cerca cómo es el tema de los subcontratos. Y para partir, muchachos, para partir, lo primero que le quiero preguntar a Juan Pablo, es, ¿Cuándo debemos subcontratar obras? O, partamos con esa base como para empezar a pololear. ¿Cómo tú decides qué mandar a subcontratar o no? Pero la pregunta es esa, ¿Cuándo debemos mandar a subcontratar obras, Juan Pablo? Mira, aquí, Cristian, hay, hay como varios matices en esta respuesta a la pregunta. El, digamos, el principal foco va a poder determinar qué subcontratar y de qué índole, más que nada, va relacionado en el poder de control que nosotros queramos tener de la partida. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez nosotros, si quisiéramos tener una base de, no sé, tener 500 personas en la obra y tenerlas todas por la casa, tal vez nuestra empresa es tan chiquitita, que de repente no nos, no tenemos la infraestructura de, de recursos humanos para poder llegar a suministrarle un buen servicio a todo nuestro personal. Entonces, la primera decisión pasaría como, en, en, de qué magnitud en nuestra empresa y a qué tamaño vamos a llegar de trabajo para poder también controlarlo. Entonces, ahí de repente uno puede decir, oye, voy a subcontratar, no sé, pues la mano de obra de la instalación de moldaje, fierro y colocación de hormigón, que es casi siempre lo que uno nombra en esa parte, parte como tomando la primera decisión de subcontratar. Pero ahí va relacionado lo que es el manejo humano, la, la variable de recurso humano, desde el punto de vista de la gestión de personas, del Departamento de Prevención de Riesgo de nuestra empresa, y el volumen de pega que generaría, ¿cachai? Ahora, efectivamente hay algunas empresas que toman criterios de, de, de subcontratación, lo hacen en virtud de que no quieren tener una masa laboral fija, permanente como de obra o de, o de empresa, ¿cachai? Entonces, también está relacionado con el costo de empresa, con el costo de inversión, el tema seguro, entonces ahí hay como varias cosas que van como de la mano desde el punto de vista de la gestión de la, de la toma de la decisión de qué contratar y qué subcontratar. Perfecto. Oye, y cuando hablamos, por ejemplo, con lo, con lo que terminaste, ¿qué es lo que se subcontrata? ¿Qué es lo normal? Bueno, ya me viste un pimponeo, pero en tus obras, por ejemplo, ¿qué es lo de, qué es lo que te gusta subcontratar? Uno, uno le gustaría subcontratar todo. Ya, pero mira, entonces mira, a ver, con ese pololeo, antes de, de, de contratarme la pregunta, ¿por qué tú crees necesario o te gustaría, por ejemplo, subcontratar todo? Antes que me digas, antes que me respondas, ¿qué es lo que es, qué es lo que se subcontrata? Mira, nosotros, por lo menos desde la, desde la visión que tenemos hoy día, que es donde yo estoy trabajando, nosotros tratamos de privilegiar la relación con el subcontrato desde el punto de vista de una relación de sociedad, ¿cachai? Yo busco lo que yo no quiero hacer con mi, con mi propio, con mi propio personal, trato de hacerlo con una persona que sé que lo va a hacer de la misma manera que lo, lo, lo estaríamos haciendo nosotros, ¿cachai? Entonces, no sé, nosotros tratamos de privilegiar el subcontratista que siempre ha trabajado nosotros, con nosotros haciendo la instalación eléctrica, o el carpintero metálico, o el instalador de agua, ¿cachai? El instalador sanitario. Entonces, siempre uno trata de fidelizar. Ahora, efectivamente, dado la, dado el escenario del hoy en día, eh, esa fidelización, eh, también se resiente, porque también va desde el punto de vista de las lucas, ¿cachai? Sabemos que, eh, con, con plata baila el bonito, entonces, eh, si, si hacia ti, como principal, eh, te genera una bicicleta, una rueda de bicicleta más grande, y, y que no tenía el retorno, ¿cachai? Y que no le podéis pagar a todos, todos, eh, chuta, también esa fidelidad es para los dos lados, ¿cachai? Entonces, nosotros aquí tratamos de armar como este equipo acollerado, como la típica, como la típica collera, ¿cachai? De rodeo, el mano adelante, mano atrás, oye, aquí la idea es que cuando nos toque bailar con la bonita, vamos a todas, y ahora que nos toca bailar con la fea, chuta, vamos a tener que estar metidos los dos en este tema, ¿cachai? Entonces, ahí es donde este tema de fidelidad juega muy de la mano, en virtud de cómo es el avanzar de la empresa en el tiempo, ¿cachai? Por eso que hoy día, eh, digamos, tú, tú también debes saberlo, hoy día, esta semana ha sido negra para la construcción, con la cantidad de informaciones que han salido, ¿cachai? Oye, que está con reordenamiento financiero OPC, que quebró, ¿cachai? Una empresa, eh, con cuarenta y cinco años, entonces, todos los días, empiezan a aparecer. Eso es toda la semana. Por eso, pero esta semana fue como más catastrófica, porque además fue más público, ¿cachai? Salió en las noticias, salió en la tele, el diario, ¿cachai? Ahora, eh, van a venir más cosas de esa índole, ¿cachai? Y ahí donde tú también decías al principio, oye, ¿qué nos conviene? Tirarnos como subcontrato, buscar subcontratista, o sea, ahí hay que, son, son decisiones que uno tiene que tomar. Oye, de hecho, mira, sin irme mucho al tema, es una pregunta que siempre me hacen, es, ¿será el momento? A veces me dicen, Christian, oye, ¿será un buen momento como para tirarme? Y yo siempre respondo lo mismo. Si uno lo ve desde este punto de vista de negocio, siempre es tarde, o sea, siempre fue mejor ayer. Pero nadie te va a asegurar si es bien o mal momento, o sea, el momento es el momento, bueno o malo, tú le das ahí la ocasión, ¿cachai? Porque al final nos dos tenemos las mismas oportunidades. Pero es difícil definir si es un bueno o mal momento. Por ejemplo, si alguien está mirando ahora este webinar y tiene la idea de tirarse, de hecho, hace poco tiempo hablé con un amigo que es cliente CBA, que se llama Alfonso, si está por ahí, le mando un saludo, y él tiene su empresa, se tiró, pero él trabaja con gente particular. Entonces la gente particular de repente sigue haciendo sus ampliaciones, sus casas, y cosas por el estilo, pero a nivel de empresa, yo no sé si la empresa, porque de partida hay que entrar a una empresa, no es como que yo llegue a tocar tu puerta, que me diga, oye, Juan Pablo, yo soy instalador de puertas, y tú me darás las puertas, porque también está tu prestigio, tu trabajo, y yo primero tengo que ganar tu confianza, o sea, no vas a trabajar conmigo, porque yo te digo instaló puerta. Entonces, es re difícil definir que un buen momento, un mal momento, como para tirarse, pero hay una regla general en el tema como de negocio comercial, que siempre el mejor momento fue ayer, ya, eso es clave, pero si lo, esa es como la cháchara que te dicen como para que suene bonito, pero siempre cuando uno se tira con algo, siempre parte con miedo, seamos honestos, te matáis de miedo, porque al final, si una persona se tira, eh, tiene sus lucas, tiene su familia detrás, ¿cachai? Entonces, no, te tiráis, te tiráis con miedo, pero a veces hay que tirarse con miedo. No, no, si de repente, digamos, como lo decís tú, tal vez el mejor tiempo fue ayer, ¿cachai? O antes ayer, o hace tres años atrás, ¿cachai? Tal vez es como lo que se puede venir, pero lo que, lo que viene en carpeta, se supone que los brotes verdes están verdes todavía, ¿cachai? Todavía no, todavía no afloran los brotes verdes. Van a salir, ¿cachai? Y hay que estar preparado para ese momento. Ahora, lo que nos pasaban a nosotros en la universidad hace años atrás, te decían, oye, el ciclo de la construcción dura diez años, ¿cachai? La cresta arriba, la cresta abajo, diez años. Hoy día, el análisis que se hace es que la crisis en la construcción es de tres años, ¿cachai? Entonces, hoy día, tenés que mamarte un periodo malo de un año y medio, para después vivir un año, un año y medio bueno, y después de nuevo malo, bueno, malo, bueno, pero cada vez va a ser más corto. Entonces, hoy día, las crisis que van a venir van, van a ser más, más seguidas, podríamos decir, y tenemos que estar preparados para eso, ¿cachai? Entonces, ejemplo, los que, los que llevamos más, más, más tiempo, tú escuchabas ya hablar de Claro Biguña, era un monstruo, tú decías, oye, esa empresa tiene los medios, tiene las meas fundaciones, tú decías, esa empresa no la bota nadie, cayó, ¿cachai? Si cayó un grande, ¿cómo no va a caer un chico, cachai? Entonces, y en base a lo que comentáis tú, claro, hay que atreverse, ¿cachai? De repente a uno le encanta estar asalariado, ¿cachai? Porque voy a recibir tus lucas todos los meses, todo lo demás, pero igual tenés que salir a explorar, porque de repente tenés que pensar, oye, chuta, a la universidad hoy día, en el cargo mío entran, entran, no sé, quinientos cabros chicos a estudiar construcción a todas las universidades, y van a ser quinientos cabros que van a querer optar en quince años más a mi cargo, entonces yo no lo tengo asegurado por él tampoco, entonces hay que, hay que tener un tema ahí de, de, de gestión del cambio, para uno mismo también. Correcto. Oye, y volviendo a, a la pregunta original, en base a tu experiencia, ¿qué es lo que hoy en día se está subcontratando más? Y quiero complementar esa pregunta con, ¿qué es lo que se está subcontratando que hace cinco años atrás no se subcontrataba? Ya mira, lo, lo que más uno subcontrata son, son lo que es instalaciones, ¿cachai? Eso es como lo que es típico que, que uno trata de sacarle el, el poncho al tema y tratar de buscar especialistas, ¿cachai? Y que, que te ayuden en ese tema. Eh, lo que viene hoy día mucho, y que, y que antiguamente como que tal vez no se, no se, no se, no se, no se tomaba muy a cuenta, el tema de la mano de obra no calificada, ¿cachai? Es como la típica que usted en esta que tú dices, oye, pero ¿cómo vais a estar subcontratando jornales? Compadre, hoy día. ¿En serio? Hasta los jornales. Sí, yo subcontrato jornales. Ah, eso no, eso no lo sabía. O sea, ya me puedo poner con un negocio de vende, buscándole la quinta para el gato. Ah, no sabía que se subcontrataban jornales. Hay empresas, este, creo que se llaman, no sé si en el chat me pueden corregir o no, outsourcing creo que se llaman, o es que como que, esta empresa típica como que contratan guardia y se lo rendan a metro, o a los supermercados. Ahora se tiraron con el, con los jornales. No, pero ejemplo, no son, no, no, digamos, no son como estas típicas, eh, G4S, ¿cachai? Como las prestadoras de, entre comillas, las prestadoras de servicio de mano de obra, ¿cachai? Especialista. Acá alguien es como que ya, Cristian Villavicencio, SPA, se formó como sociedad, ¿cachai? Puso un lecherito en la plaza de armas, reclutó quinientos cabros, y se fue a pegar al metro, ¿cachai? Y dice, oye, yo cobro cincuenta lucas, hombre día, te tengo quince viejos para metértelo al tiro. Ya, ven pa' acá, pánico, ¿cachai? Y lo otro, y lo otro que uno ve mucho, y sobre todo en el, en el, en el ámbito que estoy yo, ¿cachai? De un tiempo a esta parte, uno está recibiendo mucha oferta de las cuadrillas de terminaciones finas, o los habilitadores finales de recinto, ¿cachai? Los típicos maestros multipropósitos, pero que son los maestros R, ¿cachai? Entonces, como que tú le decís ya, oye, que sé que este departamento, el, el, el superito, me encontró quinientos observaciones, ya, yo te pago tres lucas por observación, tení dos días para sacarme la P, ¿cachai? Eso como aparte de su sueldo, es como un trato. Es como un trato, entre comillas, pero de repente nosotros tratamos como de pactarles el, 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 la unidad departamento traducida a cantidad de observación, ¿cachai? Ahora, nosotros igual con, con los subcontratos que tenemos de obra vendida, o de, o de, o de, o de especialidad concreta, nosotros igual tratamos de entregar en la línea de producción, tratamos de entregar, ¿cachai? El, el departamento cerradito, no sé, en ochenta, cuarenta, sesenta observaciones, ¿cachai? Un departamento de ciento ochenta, doscientos observaciones, un departamento horrañado, ¿cachai? Que esa cuestión va, va a rebotar, ¿cachai? Entonces, los viejos, de repente, no son novedosos que tú le digas, oye, sácame cuarenta observaciones y te pago doscientas lucas. Te dicen, jefe, no, con cuarenta, observaciones, no voy ni cascando, ¿cachai? Entonces. Oye, de, eh, ahí me estáis dando pie pa' una talla, ¿cachai? Lo que pasa es que hace poquito tiempo, eh, me pidieron ayuda con la recepción de un departamento, eh, yo dije, bueno, tú, ¿cachai? Ya, bim, ya dije, ya, voy, pero yo iba a la buena onda, ¿cachai? Nada de CBA, nada de hacer video, no, no, como que fui, nomás, ¿cachai? Pero cuando llegué al departamento de cincuenta metros cuadrados, y era de Echeverría, digamos que tampoco era una empresa no conocida, una empresa conocida, ya, pues, de hecho, llevé lo básico, yo no llevé muchas cosas, llevé un nivel, llevé una huincha, llevé más, quinta, y dije, ah, típica observación, una por metro cuadrado, cincuenta metros, cincuenta observaciones. Llego al departamento, y había una niña, llego con, con la persona que acompañé, y había una niña, pásame la caja, por favor, pásame la caja de allá, bueno, porque esta esta buena, la vamos a hacer con, con cuática. Bueno, de hecho, le dije que me regalara la caja. Abrimos la puerta, llega la niña, y aparece una niña que era como la que entregaba, y esta es la caja, y nos abre, nos, bueno, nos recibe con esta caja, dice, bienvenida a su departamento nuevo, y la caja, de hecho, no he querido gastar nada, trae esto, trae esto, y trae una tica, güey, de hecho, ni siquiera le hemos querido comer, creo que esto, creo que ya venció, bueno, estaba con más encima, era como que entregaron el departamento el diecisiete, y esto vencía el veinticinco. Así es justo, y es como, ya mira, firme aquí, o no, 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 o sea, tampoco fue así, nos recibió con la caja, y nos dijo, mire, revisa el departamento, si no tienen observaciones, aquí tiene su cajita, y listo, y nos vamos. Y yo como que no, como, no, le dije yo, y yo la quedé mirando, le dije, ¿qué es, qué es, porque ahí te están metiendo en la cuchufleta? ¿Cachai? Le dije, no, mira, lo que vamos a hacer primero, vamos a seleccionar el departamento. Ah, es que usted tiene dos horas nomás para hacer eso. Ya, pero por lo menos fueron dos horas en otros lados, y he escuchado que eran media hora. Y fuimos sacando la observación, ¿eh? En piso, en muralla, en corniza, mira, recorridos de de corniza, malos, juntas malas de corniza, muros picados, la unión de papel mural en los vértices noventa grados, todo apelmazado, puertas de cantos no pintadas, muebles picados, o sea, mal. La cosa es que fuimos recinto por recinto, con mi masking, con mi palito, ¿ven? Eh, de hecho, ya está un palo escuado, no dije nada elaborado, si yo iba a la buena onda. Pero le sacamos ciento cincuenta observaciones, bueno. Entonces, ya para mí, yo no me enojé con la galla, porque la galla me miraba con cara de, ya, pues, aburrete, si yo tengo que entregar más cosas, ¿cachai? Y yo, ya, ya, ya me había picado, ya, porque la mina me miraba así como, ya, pues, ya, pues, cuando termine ahí. Chuta, pero yo termino en la medida que revise todos los recintos, pero la calidad de entrega, la calidad de entrega de los profesionales, de algunos, no de todos, hoy en día, es muy diferente a lo que tú me estés comentando, de tratar de bajar el nivel, ojalá, a cincuenta, sesenta observaciones. Eso era una vergüenza, compadre, era una vergüenza. Y ahí me dieron comida para donar, puh, bueno. Le tiraron maní al mono, puh, ¿y qué hizo el mono? Agarró la bolsa maní, puh, y empezó a hacer videos, ¿cachai? Pero no, puh, mala onda, porque aparte, de hecho, la, la tip, la, una frase que me calentó cuando me enojé, fue cuando el papel estaba, estaba rajado, y me dice, no, es que está de acuerdo al manal de la tolerancia de la cámara chilena. Yo no le había dicho que era constructora, yo iba con ella, no, y ahí me entraron los cinco minutos, puh, bueno, ahí fue como, primero que nada, señorita, yo soy constructor. Y segundo, la cámara chilena es una empresa privada, no una normativa. Así que, si yo como cliente digo que eso está malo, está malo y usted me lo cambia, porque, porque estamos pagando, ese apartamento costaba cien millones, cien millones de pesos. Y usted no me puede decir que se va a planar, bueno, de verdad me calenté. Es, no lo pueden dejar mal, así que anótenle en su programa. Y más encima, esto, ocupan estas aplicaciones que hay hoy en día de calidad, donde el checklist es muy penca, porque como ponen papel picado, chucha, pero el muro es de diez metros por dos metros de alto, puh, entonces no te colocan veinte puntos picados, te colocan un punto. Entonces, su checklist eran cincuenta observaciones, pero si tú contabas los papelitos, eran ciento cincuenta. Entonces, una vergüenza, una vergüenza, y ahí obviamente, me imagino que mi colega era administrador o de gerencia, no tomaron la precaución que me decís tú de, oye, ya, pues, contratemos cuadrillas que se preocupan de sacar las cosas. Ahora, la 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 historia final de todo esto, es que por lo menos sí sacaron las observaciones. De hecho, ni un rollo con eso, ah, se tomaron el tiempo, dos semanas, sacaron, incluso lo de los cristales que estaban rayados los cambiaron. Cambiaron todo. Tenían la voluntad de cambio. El tema es que, y por qué le entregamos al departamento alguien con ciento cincuenta, que no tiene un conocimiento técnico, ¿eh? ¿Cachai? Esa es como la la rabia que de repente, ah, como, oye, le quiere pasar, no sé, un huevo de conejo, los conejos no huevo, huevo de conejo por huevo de gallina, ¿cachai? Entonces. Ahí, ahí tenís que, ahí, digamos, por eso que esa necesidad que se genera hoy día, ¿cachai? Ahí te genera un nicho de negocio al tiro, ¿cachai? Y esos viejitos son súper escasos, porque hoy día tú tratás de encontrar un viejito que te haga sello, ya, no hay. Oye, un viejito que te ponga papel consciente, que sea bueno, ¿cachai? Como tú deciste, la vieja escuela, no hay, ¿cachai? Entonces, tenís que tratar de ir buscando esos viejos fieles, ¿cachai? Y tenís que ir armando tu cuadrillita, ¿cachai? Y tenís que ir armando tu cuadrillita. Hoy día, esos viejos que eran buenos, hoy día están privilegiando, tal vez, ganar menos lucas, pero estar en una pega concreta permanente, ¿cachai? Ahora. Se van guardando la constructora espacio, los que van recorriendo obras, son como casi una familia, güey. Exacto, ¿cachai? Porque ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que con esta cuestión de estos dos años de pandemia, tuvimos muchos, muchos viejitos que se nos aburguesaron en los bonos, entonces, güey, puta, es que no, es que yo gano, quiero ganar 500 lucas fáciles, pero, pero no, me quiero, no me quiero levantar muy temprano, entonces, jefe, ¿me puede contratar desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde? Y tú decís, ya, pero, pero no vaya a ganar 500, vaya a ganar 350, ah, no, que entonces no, no me gusta, ¿cachai? Entonces, es como que esos viejitos que tienen esa actitud, tú decís, ya, oye, pero que un contratista los contrate y que te presta servicio igual en esa jornada, pero tú le pagas al contratista y el problema es el contratista, ¿cachai? Entonces, todos esos temas han ido generando estos nichos, estos nichos, ¿cachai? Ahora, efectivamente, nuestros queridísimos, ¿cachai? Extranjeros que están hoy día en el país, y ahí es donde tú estás, y como tú bien decías, esas empresas de outsourcing, ¿cachai? Hay unas empresas, ¿cachai? Que de un, de un chiquillo que es venezolano, que no me acuerdo el nombre, que él se dedica puro a contratar compatriotas del, ¿cachai? ¿Y qué hace? Oye, el viejito que es bueno para esto, la cuestión, y te presta uno, te presta servicios súper buenos, ¿cachai? El problema que tuvo el compadre, es que cuando llegó a hacer la empresa, se metió con una, una empresa grande, en que lo dejó sentado, ¿cachai? No le pagó un estado pago de veinte palos, ¿cachai? Entonces, tenía, tenía los gallos indocumentados, tenía problemas con extranjería, tenía, tenía la media embarrada, ¿cachai? Pero tenía la intención. No, el gallo se preocupaba, ¿cachai? De que, de regularizar a los, a migratoriamente, ¿cachai? Eso era como bueno desde el punto de vista para nosotros, ¿cachai? Como, como administrador, ¿cachai? Entonces, eh, ese nicho hoy día existe. Ahora, eh, hoy día depende de la, de esa relación que tú decías, ¿cómo llegar? ¿Cachai? Cuando tú, cuando hablamos, eh, qué es lo que se puede subcontratar, hoy día se puede subcontratar todo, ¿cachai? Pero el tema es que tenés que buscar una, una alianza, por eso que yo te partí diciendo, oye, aquí una, eh, y tú bien lo dijiste cuando me presentaste a mí, el tema de la confianza para allá y para acá. Oye, yo confío en ti, tú me vas a llevar para acá, después me vas a llevar a la otra hora, a la otra, a la otra, y oye, y me hay, y si te llamo, me recomendaría y sí, voy a darle, dale el teléfono a ese jefe y dile que me llame, y yo te, yo te ayudo, ¿cachai? Entonces, esos viejitos hoy día no existen porque algunos colegas, ¿cachai? Eh, eh, tal como yo recién le dije, empezaron a sentar a muchos contratistas sin pudor, ¿cachai? Entonces, eh, yo de repente tengo algunos colegas que yo les llamo la atención y les digo, oye, bueno, si yo cuando salí a la universidad, no sé hoy día, por lo menos, mi universidad sí lo tiene hasta el momento, y y espero que siga así, tenemos clases de ética y moral, ¿cachai? Entonces, tú no podés pensar en que el contratista te sirve para que te produzca y después lo sentáis de raja y te fuiste, ¿cachai? Eso está, es mal visto, ¿cachai? Está sin mala fama, ¿cachai? Entonces, hoy día sí, se sabe que está complejo el sistema, pero el el contratista, por eso yo decía, te tiene que acompañar en las buenas, y también te tiene que acompañar en las malas, pero no te lo podés joder por querer jodértelo nomás, ¿cachai? Claro, oye, totalmente de acuerdo con eso, mira, hagamos un resumen breve para las personas que se están conectando, una de las preguntas claves que acabamos de responder es qué es lo que se subcontrata, Juan Pablo nos comentaba que sí o sí, la especialidad es por un tema de que pastelero son pastelero, eléctrico, clima, ascensor, corrientes débiles, gas, paneles solares, comunicaciones que está en boca y tiene. Claro, todo eso se subcontrata, pero también se subcontratan algunas especiales, por ejemplo, ahí de repente está la subcontrato de moldaje, de enferraura, que también son otras. Ahora, finalmente, ¿por qué se hace? Bueno, decisión y organización de la empresa, no hay una ley para definir qué es un contrato o qué no es un contrato, eso va a depender del ritmo que el administrador quiera llevar. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo es el contrato de un subcontrato? En la parte contractual para la gente que, bueno, a nadie le gusta perder contrato, ¿ah? De hecho, contrato suena hasta como contra tú y yo, ¿cachai? Pero ¿cómo es el contrato o subcontrato? ¿Cómo son las reglas del juego donde muchos de sus contratos se caen porque firman el papel y ni siquiera lo leen? ¿Cómo hoy en día es un contrato? Un contrato hoy en día es como la podríamos decir como la libreta de matrimonio, ¿cachai? Donde ya han estipulado las reglas básicas de esta convivencia, pero esta convivencia se trata de llevar desde el punto de vista, como primer foco podríamos decir, desde el punto de vista administrativo, con mucho realce, en base a lo que decía, oye, que el viejo tenga sus papeles, que oye, le pagué la AFP, la salud, el seguro de cesantía, que le impongas como corresponde, ¿cachai? Si los vaya a contratar por el mínimo y los viejos que les vaya a pagar un trato, oye, que quede clarito la liquidación de sueldo, y lo otro es el tema comercial, y ahí es donde, muy bien tú lo decís, Cristian, de repente los contratistas se confían en esta otra persona que los lleva y esa parte comercial la suponen que se conversó, o la supone que quedó expresada en el contrato. Entonces, en esa condición, podríamos decir, en la variable comercial, es donde hoy día hay como bastantes atisbos de conflicto, ¿cachai? O de contraparte, ¿cachai? Como desde yéndose a la etimología de la palabra del contrato, ¿cachai? Entonces, en esa buena voluntad de ponernos de acuerdo en lo que yo quiero contratar y lo que tú, el servicio me quería ofrecer, siempre van a ver diferencias, ¿cachai? Oye, es que yo entendí que me ibas a pintar todos los rasgos. No, pues jefe, si yo le iba a pintar el departamento, pero sin los rasgos, porque va a ventana. Entonces, si no, pues si también es un lees aquí. Claro, entonces, oye, es que yo te lo dejé puesto aquí, mira, ¿cachai? El punto cuatro coma uno coma cuatro, mira, aquí dice. Ah, pero jefe, que eso no fue lo que yo le pasé, pues ah, que lo firmaste, pues, entonces. No, y ahí viene la contraparte de si te ponés choro, aquí tenés retenciones, güey, tenés multa, y ahí perdiste. Y ahí un tema importante, y es una cuestión que uno siempre se lo termina clarificando a los contratistas, es que el término de las retenciones es exclusivamente, y queda también normado, ojo, también queda normado en esta relación comercial, es solamente para poder ocuparse en el momento que pueda quedar una embarrada documental entre nosotros, o que yo ponga término al contrato, para poder liquidar las leyes sociales de los viejos, pero no tiene nada que ver con mala ejecución de trabajo, o todo lo demás. Ah, ya, es el uso de tus contratos, pero me imagino que deben haber otro tipo de contratos, o sea, por lo que por lo que entendí, ya porque esto quizás no se sabe mucho, eh, tus retenciones a un subcontrato son para liquidar deudas previsionales. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente cuando un contrato entre constructora y y mandante la las retenciones pueden ser para lo que el contrato diga, pues, no necesariamente para eso. Por ejemplo, en los contratos, en los contratos eh inmobiliaria constructora, hoy día las retenciones se enmarcan, se enmarcan, por lo menos los que firmamos nosotros, o que tratamos de hacer nosotros, se enmarcan, cachai, en el concepto de calidad. Por ende, corresponden a el producto final, ¿Cachai? Entonces, nosotros le decimos, ok, mira, retengan el diez por ciento, ningún problema, pero, mira, yo te entrego una boleta de garantía, yo a los seis meses, o los tres meses de la recepción parcial, tú me devolví las retenciones, pero te entrego una una boleta de garantía y la parcializamos en los de cinco años de esto, cuatro años de todo, listo, y a los cinco años me tenéis que devolver el cien por ciento, ¿Cachai? Perfecto. Hoy una, perdón, diga, diga. Ahora, con los contratistas, es diferente, porque es una la variable que tú no tienes control, no es sobre la calidad del trabajo, ¿Cachai? Salvo que sea una obra vendida, como el ventanero, o el gallo de la instalación sanitaria, que tiene su propia ley, ¿Cachai? O su propio reglamento, pero, ejemplo, el viejo que te presta servicio con mano de obra de moldaje, si el compadre va a estar los tres primeros meses de obra, tú sacas algo, retenerle esa plata hasta el mes diecisiete, no ganáis nada, ¿Cachai? Entonces, pucha, al quinto mes, libera de las lucas, que el gallo te traiga el F-30, el F-31, el pago de imposiciones, finiquito, ya, y le pasáis las lucas. Ya, mira, ahí me diste un dato importante que tenía relación con lo que te iba a preguntar, pero que para que amarremos los temas, mira, lo que te iba a preguntar ahora es, ¿Qué exigencias le debo yo pedir como constructor o un subcontrato? Partamos por lo que acabas de decir, por la documentación, entonces, para las personas o los colegas que nos están mirando, que no saben qué exigir un subcontrato, ¿Por qué no nos aclaró un poquito de eso en la parte documentaria, en la parte técnica? ¿Qué le exige esto al subcontrato? La exigencia que debe cumplir. Nosotros hoy día tratamos, y esto siempre tenganlo todos claro, ¿Cachai? Es como siempre uno trata. tratamos de que contratar empresas, ¿Cachai? Pero sabemos que hay empresas que son de una persona, Cristian Villavicencio S.P.A., ¿Cachai? Ya listo, contratamos al Cristian, ¿Cachai? Con su empresa, su razón social. Lo que siempre uno tiene que pedirle es la conformación de la empresa. Lo primero, ¿Cachai? Quién es el representante legal de la empresa. Después, la mutualidad, donde está inscrito, ¿Cachai? Quiénes son los interlocutores del tema, el reglamento, el reglamento interno, cosa súper importante. Si es una, si es una especialidad complicada o delicada, tener como súper claro todos los acápites que pudiera tener de cosas de responsabilidad. Como que estoy diciendo, oye, si vaya a subcontratar o vaya a contratar al gruero con el montaje de la grúa, con el operador arriba, tú tenés que tener claro que ese viejo tiene que tener un seguro especial si es que pasa cualquier cosa, ¿Cachai? Entonces, oye, ¿el seguro lo ponés tú o lo pongo yo? Ah, no, que lo voy a poner yo porque yo como gruero te lo voy a entregar a ti como un servicio extra, ¿Cachai? Ya, listo, ok. También te lo tiene que pasar, ¿Cachai? Si se te ocurre, y no sé si lo hay escuchado tú, Cristian, los viejitos, estos son los sillines, los viejitos que se cuelgan de las fachadas para hacer reparaciones, ¿Cachai? Esos viejos cuando tú los subcontratas, tú como mandante les tenés que pagar un seguro de vida, ¿Cachai? Y eso ellos te lo ponen en la cotización, ¿Cachai? Oye, si es que yo me cuelgo y me mato, viejito, usted me tiene que pagar mi seguro de vida o el proporcional del seguro de vida de los días que estoy metido ahí, ¿Cachai? O sea, una pregunta, mira, hay muchas exigencias, por ejemplo, las que me estáis comentando, esas tú las sabes como por tu ley de vida, no es que haya un manual, un documento de qué exigirle, eso lo vaya aprendiendo, o sea, eso se aprende en obra, ¿No? Con el día a día. Con el día a día, no hay un manual para eso. No, no hay un rincón, no hay un rincón del vago a cápite contratista. Ya, o sea, las personas que quieren aprender cómo, cómo, qué se le pide, tienen que ir al curso de administración de obra. Te pegaste en la banda, policía. Es una buena alternativa. Ya, bueno, oye, pero hablando en serio, muchachos, si quieren seguir aprendiendo o quieren aprender más de lo que es la administración de obra con Juan Pablo Quintana, administrador de obra senior, administrador de obra antiguo de los que tomaban decisiones, bueno, Juan Pablo dicta un curso acá en CBA, capacitación de administración de obra. Así que si quieres aprender esto o otros temas, ahí en el chat te voy a dejar el contacto de Denise, para que, para, para que te metas en el curso, para que aprendas y para que, para que alguien te tome la mano y te enseñe a recorrer el camino, porque en realidad es súper complicado a ver si llegar a administrador de obra y realmente tener alguna ayudita donde tener algunos datos o cositas o tips, de verdad se valora mucho, sobre todas las personas que están en ese ambiente. Así que por ahí se los voy a dejar en el chat. Oye, Juan Pablo, otra pregunta, ¿cómo se mide? Ah, disculpa. Mira, hay una, hay un, hay un comentario que hizo la, hizo Paula ayer en la, en el chat. Yo estoy, cuando miro para el lado estoy mirando la otra pantalla. Ok. Estoy en otra. Eh, cachai, es un comentario referente al tema de las retenciones. Ajá. Y no es que la empresa con las retenciones se libre de responsabilidad, si yo tengo súper claro que existe la ley de subcontratación. Es que esa es como la responsabilidad uno, hay que partir por uno, después vaya escalando. Cachai, entonces ejemplo, hoy día, hoy día el gran paradigma que se presenta, y ni siquiera es que en base a lo que está comentando ahí Paula, cachai, el tema es que hoy día los viejos, o los contratistas se la saben por libro, entonces, ¿qué hacen hoy día los contratistas o los viejos? Demandan a la inmobiliaria, ¿cachai? Entonces ejemplo. ¿Deban derecho? Y dicen, oye, tú no me querís pagar, yo voy directo ahí a Poquín o a a San Jatán, voy a reclamar, ¿cachai? La inmobiliaria no les va a pagar, porque la inmobiliaria no existe en el contrato, ¿cachai? Sí existe en la, en, en, como dice Cristian, ¿cachai? En el orden jerárquico de la responsabilidad, entonces, si el, 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 yo carpintero de moldaje, voy a demandar al Cristian que me contrató en la obra X, voy a demandar al Cristian, si el Cristian no me va a responder, y el Cristian quiebra, pucha, él va a tener que delegar su responsabilidad a la constructora, si la constructora quiebra, voy a tener que ir a la inmobiliaria, la, la vuelta va a ser más larga. Sí. El hecho, el hecho es que las retenciones, es, es, es el único monto de lucas que tenís para disponer, para responderle dignamente al viejo, ¿cachai? Y es como un acuerdo en que partes. Claro. Entonces, no es otra, no es otra cosa, ¿cachai? No, no es que, oye, no es que te vayas a salvar, no, aquí no te vayas a salvar. Oye, pero ojo, hay, hay algo que lo dijiste, pero, lo dijiste, pero yo creo que amerita a que te, a que nos paremos a explicarlo, porque lo dijiste, pero yo creo que para muchos pasó colado. Mira, en los contratos de construcción existe la empresa. Digamos que CBA es una empresa, una empresa, un inmobiliaria grandísima, o sea, todo el mundo conoce CBA. Es tan grande que hasta el viejo más malacatoso dice, ah, lo voy a ir a demandar a CBA. Y aquí está la pillería. Cuando está el contrato de construcción, el contrato de obra, no existe CBA, dice inmobiliaria edificio San Martín 348. Y no existe CBA. Por eso le dije, por eso Juan Pablo, cuando dice, creen que van a ir a demandar inmobiliaria CBA, no, no llega. Porque la dueña del proyecto es una, es como un bracito, es como que el dueño sacó un pozo de plata y creó una nueva empresa. Y la nueva empresa se llama San Martín 348. La venden con el logo de CBA, pero es otra empresa. Así que, ojo con ese dato. Oye, Juan Pablo, aquí me voy con esta otra pregunta, que es cómo se mide el avance de un subcontrato. ¿Cómo lo medimos? Mira, digamos, aquí es como, digamos, antes de cómo medirlo, uno tiene que establecer el qué, de qué forma yo voy a contratar el servicio del contratista. Ejemplo, por decir, oye, el viejo que hay pinta. Eh, ya, oye, no, que el presupuesto está por metro cuadrado, ya listo. Pero, ¿qué es más fácil para ti? Para mí es más fácil ir a medir departamentos. Entonces, oye, este departamento vale cien lucas, listo. Tantos departamentos de cien lucas, los marcáis en un planito, los controlaste, firmaste la hoja de ruta con el contratista, pum, pasaste el avance, listo, chao, te fuiste, ¿cachai? Pero, si vas a tener a una oficina técnica, el contratista, con huincha, así como a la típica, a la típica antigua, como se dice. Claro. Vaya, vaya a perder productividad y eficiencia, ¿cachai? Porque vaya a perder tiempo, vaya a perder ganas, vaya a dedicarle, eh, push, ¿cachai? Un tema que no tiene, no tiene valor, ¿cachai? Entonces, hoy día nosotros tratamos de que, primero, contratar a la persona con una unidad de medida clara, controlable. Y el controlable. Un ejemplo, un ejemplo, para que la gente también entienda. Ejemplo, la, la, ejemplo, yo hoy día yo no, ponte las puertas, yo no las pago por unidad, las pago por departamento, por tipología de departamento, ¿cachai? Y la puerta incluye chapas, incluye bisagras, incluye, incluye regulación y funcionalidad, listo, la puerta quedó tiquitaca, listo, tiene puerta de acceso, puerta de baño, puerta de dormitorio, tres puertas, valen doscientas lucas. Completo. Chao. Ojo, ojo con esto, ojo con esto, muchachos, esto es importante, así que el que diga a pagar por la puerta, por la pintura, por la chaque, por la postura, ay, 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 qué bueno que vino este webinar para aprender eso. Oye, y aparte, para que me quede más claro, porque igual no me quedó muy claro, el tema de, de medir el avance, entonces, ya no es por unidad de media, sino, es como por lote, entonces, como conclusión. Sí, sí, es por, es por unidad de control, y la unidad de control es lo que tú, te es más fácil medir, departamento. La que tú defines. Perfecto. Oye, y el proceso de pago con sus contratos, ¿cómo es el proceso de pago? Difícil. Hoy día difícil. No, el, usualmente lo que se hace hoy día, el, el proceso de pago se empieza más o menos los primeros días del mes para poder hacer los pagos en la quincena. Uh-huh. Eh, ¿qué se hace? Se hace una hoja de ruta, o se hace la presentación de un estado de avance, pero que tiene que estar validado desde el punto de vista de la gente en terreno, el supervisor a cargo, más el profesional de terreno, y recién ahí validado por ellos dos, pasa a la oficina administrativa, pasa a prevención de riesgo, y termina en el escritor en la oficina técnica para que lo procese en la plataforma. Ahí se sube, y en este caso yo a mí me lo presentan digitalmente, y yo lo viso, y lo mando a la oficina presentándoselo al al jefe, ¿cachai? Para que pida la factura y lo pagamos al día quince, o al día diez, o al día quince. Perfecto. Oye, tengo que pedirte algo. ¿Qué? Se lo pido, no se lo pido, chiquillo. A ver, el que cachó, cachó. ¿Qué debería pedirle Cristiancito Juan Pablo en este momento? Lo leo en el chat. ¿Qué debería pedirle? Yo te lo pido de puro cruz. De hecho, te lo voy a pedir para cargarlo a la biblioteca del constructor de CBA Capacitación. Se meten a la página www.cbacapacitacion.cl, pinchan en biblioteca del constructor, y acceden a todos los documentos de manera gratuita y free de todos los cursos CBA, más toda la información que han mandado los colegas constructores. A ver, ¿qué documento debería pedirle a Juan Pablo para cargarlo y para mañana mandárselo en un correo formal a todos ustedes? A ver, a ver si es que soy el único que piensa eso, ¿no? ¿Y a qué papel le diría pedir? A ver, ¿qué formato? Sergio, te pasaste. Compadre, oye, te tengo que pedir. Esto no estaba apunteado, ¿ah? Pero no podés compartir un formato de hoja de ruta, para los que no sabemos cómo es el formato. Por último, sácale el logo, ordénalo un poquito, así yo mañana se lo mando a los chiquillos por correo. ¿Puedo ir, no? Sí, sí, sí. Me lo mandáis a mí y se lo comparto. Chiquillo, se acaba de comprometer, ¿ah? Y esta sesión está quedando grabada. Juan Pablo se acaba de comprometer con un formato de hoja de ruta. Eh, a ver, aprovechemos el chat. Chiquillo, ustedes, las personas que están conectadas, ¿sí o no? ¿Conocen o saben cómo hacer un formato de hoja de ruta? Pues podríamos sacar hasta un video de YouTube, hasta cómo hacer uno, güey. Está buena la idea. Cacha, no, no, sí, pero, pero hay hartos no, ¿ah? De hecho, yo tampoco sé, tú. El Richard, el Richard, el Richard es contratista, el Richard tiene que ser experto en hoja de ruta. ¿Y Richard? ¿Qué dice? Richard partió hace diez meses. Compadre, te mando todo el fuá, como dice el huevo, para que le vaya a la raja con su negocio. ¿A dónde está el Richard? A ver, Richard, te estamos esperando. Mucha Richard, sí, 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 que no. Qué bueno que viniste a este webinar. Richard, ¿dónde está Richard? No, Richard no quiere responder. El problema es que si no responde, debe ser por algo. Lo perdimos. Lo perdimos a Richard, ya, compadre. Ya, bueno, ahí están respondiendo. Veo mucho, bueno, veo varios sí, pero también veo varios no. Hay una parte legal en el pago de las retenciones, ese es otro tema. Avance en el Excel. Dice, hola, disculpen, ¿cómo se llama la página de SBA? ¿Dónde se pueden ver los cursos? Ya, mira, aquí te dejo el contacto con Denise, pregúntale por los cursos, pero si quieres acceder a la biblioteca del constructor, donde están todos los formatos de SBA y todos los de los colegas, también pídeselo a ella, para que te inscribas, ¿vale? Al tiro, voy con el Richard. Y de los webinars de SBA, como estos webinars, hay muchos webinars de SBA, entonces si queréis pedirle acceso, ahí también háblale a la Denise, agregale a WhatsApp y dile, oye, Denise, Cristian me comentó en el webinar que están todos los webinars en un portal, también está la biblioteca del constructor, háblale y pide el acceso, y ahí vais a tener acceso 100% gratuito, así que no te va a cobrar ni un peso por los accesos, porque pertenece a la gran comunidad de SBA. Ahí está el Richard, ¿qué dijo el Richard al final? Voy a escribir un curso. No, sí puso ahí. Voy a escribir un curso. Voy a escribir. Soy un pollito, porque ahora soy un pollito. Es que eso pasa, chiquillos, de repente a veces, a mí me da pena cuando trabajaba en obra, y de repente venía el de arriba por instrucción y me decía, ya, ¿sabes que hay que...? Que es una pregunta que le voy a hacer a Juan Pablo después, así como... Pero a veces la gente ni siquiera entendía los contratos, no entendía la formalidad, y a veces la gente, hay que decirlo, mira, lo voy a decir de una palabra súper coloquial, para que se entiendan, bueno, después David me ponía un pito. A veces uno se cae de puro huevón. De puro huevón, no. ¿Por qué? Porque firmó un papel que no entendió y no entendió la regla del juego, entonces llega el más grande y le pone la pata encima, y el chico no tiene por dónde salirse. ¿Por qué? Porque para él era importante tirar avance, tirar y tirar avance, pero la parte contractual era, no, pero si nos llevamos bien, si somos amigos con Juan Pablo, somos amigos, y ¿Cuándo me va a jugar Chueco? Chuta, Juan Pablo se fue a otra pega, llegó otro administrador y dijo, no, compadre, yo a usted no lo conozco, así que las reglas aquí aplican. Oye, Juan Pablo, ya bueno, hablamos del proceso de pago, y metámonos con esta pregunta. Esta es una pregunta clave. Al Richard le va a servir. ¿Cuándo es momento de sacar un subcontrato, compadre? ¿Cuándo tú dices ahí que ya no hay por dónde? Primero, ¿por qué lo sacas y después cuándo al momento? Ya mira, cuándo, el cuándo, cuándo, eh, de repente es difícil como tenerlo como pausteado, podríamos decir, o, 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 establecer como un rango, o un marco teórico. Eh, usualmente uno toma la decisión de sacar a alguien cuando tiene un incumplimiento de responsabilidad primero, ¿cachai? Con, con, con esta relación como de lealtad, podríamos decir, entre el administrador y el, y el contratista, en que no te está cumpliendo nada, ¿cachai? Entonces, le diste una oportunidad, te, te prometió el cielo, después te vienes en el cementerio uno más, ¿cachai? Entonces, en definitiva, el compadre no, no, no dio el ancho. Y lo otro, es que también es como determinadas alertas que, 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 que pudieran darse, eh, desde el punto de vista de que tal vez tú, eh, y muy bien, tal vez lo, lo, lo decías tú, Cristian, que antes estaba el tema, oye, pásame el papel, yo firmo, jefe, no se preocupe, y a los dos meses está, jefe, mire, ¿sabes qué? No me di cuenta, pero me faltó considerar todas estas cuestiones, y de repente te dice, oye, ¿sabes qué, te contraté por cincuenta, chao, chabón, y ahora querés que te pague tres millones y medio, ¿estás ahí loco? No, se me escapa, se me fuiste, ya, chao, ¿cachai? Claro. Esa es otra variable. Ahora, efectivamente ahí, eh, eh. Es que ojo, ahí entra la variable que dice el Pablo Contreras. Pablo dice, pero a veces pasa muchas veces porque el contratista necesita lucas, pero es que hay que pensar frío, porque, por ejemplo, yo puedo estar muy jodido de plata, pero si yo digo, a ver, voy a presupuestar el metro lineal de excavación a tres lucas porque lo pagan a tres lucas, si yo sé que después con tres lucas, ese es como, no, no, no te va a dar para pagarle a la gente. O sea, por mucho necesitado que esté, de repente a veces uno solito, por eso ocupé la, por eso ocupé el pito hace un ratito, porque a veces te joden, pero a veces, de verdad, a veces uno se jode solo, si después llegáis a tu casa y decís, no tenía que haber firmado. Sí, pero piensa que de repente, y de repente, y aquí, el que está sentado detrás del escritorio, tiene el poder de decisión de cosas, y eso uno tiene que tenerlo claro, que uno es el que tiene que decidir, ¿cachai? No, no, ¿cachai? Entonces, de repente tú decís, oye, ya, voy a cotizar a tres ventaneros, listo, este compadre te cobra quinientos, este te cobra seiscientos, y este te cobra tres cincuenta. Entonces, tú le vas a presentar el de tres cincuenta a tu jefe, y va a quedar enamorado, al viejo lo va a encontrar rico, en puta, todo, ¿cachai? Pero tal vez lo vaya a contratar, el viejo va a cobrar el anticipo, y se va a mandar a cambiar, ¡pum! Claro. Y va a ser al revés, ¿cachai? Entonces, en base a lo que dice el Pablo ahí, claro, tal vez el viejo necesitaba plata, llega, se manda a cambiar, ¿cachai? Es como ejemplo, hoy día, los que hacemos edificios, había una empresa, no, no puedo decir el nombre, porque arriesgó demanda, así que no quiero que me pasen los gran bombos fijas, una empresa, ¿cachai? De sistemas de calefacción, que llegó con unos precios muy baratos, ¿cachai? E hizo un negocio muy importante con un inmobiliario, ¿cachai? Y la inmobiliaria se los traspasó a las constructoras, ¿cachai? ¿Pero cuál era el negocio del gallo? Era cotizar y hacer los contratos en paralelo de 17 obras, ¿cachai? 17 obras, ojo, 17, no una, 17, ¿cachai? Y a un valor promedio de 2.000 UF, cada contrato, el compadre cobró el 20% de las 17 obras, se mandó a cambiar para Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, el gallo, hoy día, no existe, tal como decís tú, la dirección comercial que tenía era Amunategui 115, tercer subterráneo. Fueron a ver la cuestión, ya era un estacionamiento. Oye, ayúdame con una pregunta, que de hecho no la teníamos, no te la hice, pero creo que es súper buena. De hecho, son dos preguntas. La primera es, ¿se generan adicionales a nivel de subcontrato? Sí. Existen. Más de la cuenta, podríamos. Y de hecho, eso, me imagino que viene la parte del subcontrato, y para el pago, por ejemplo, existe el concepto, por ejemplo, como pregunta ahí Junior, compadre, necesito plata, ¿me lo podéis pagar el adicional? O no, no, no es la compadre esta cosa. No, lo que pasa es que, ejemplo ahí, en base a lo que estaba preguntando el Junior, lo adicionales uno los paga, ¿cachai? Uno siempre en el cierre comercial entre las partes, yo creo que el contratista te trata de fletar a ti, y tú también te guardás, tenés tu pequeño ahorrito guardado por ahí, ¿cachai? Entonces también te dejas algo para estos adicionales que van a aparecer. Pero en el proceder del adicional, y aquí, y estoy cachando que hay que hay varios que tienen, tienen subcontratos, siempre tienen que ir a hablar con el hombre en la plata, nunca hablen con el que los mande a hacer la pega. Buen consejo, compadre. Porque, porque cuando te mandan a hacer la pega, el que pesa menos que un paquete de cabrita, y no es por deslegitimar a los cabros de terreno, porque yo también estoy profesional de terreno. Es para extender la estructura nomás, si está claro. El profesional de terreno no va a ir a poner el tan bembe, porque tuvo que gastarse 500 lucas más en un departamento, ¿cachai? Entonces, y tú hiciste la pega, y en base a lo que de repente el junior, ¿tenía alguna val para poder cobrar esas 500 lucas? No, porque el hombre de la lucas, el hombre de la billetera, no te va a girar el cheque, porque no estuvo ni ahí con la cuestión, ¿cachai? Entonces, lo importante de esto, es que tú, a ti te pidan algo, pero tú siempre vayas a ir avalado con el hombre de la plata, ¿cachai? Que él te la pague, porque el hombre de la plata te va a decir, oye, yo te genero un anexo y te lo pago al mes siguiente. Oye, yo lo voy a revisar y todo lo demás, y lo voy a ver siguiente. Y lo otro importante, no malutilicen los que son contratistas, no malutilicen el rol de la oficina técnica, porque la oficina técnica no es el validador de cubicaciones de nadie, ¿cachai? No es la jabonada del sándwich, ¿cachai? Entonces, si la oficina técnica, así de buena onda, te pasa las cubicaciones, tú le poniste un número y llegas a 100, y el contrato te lo quieren hacer por 80, tú decís, jefe, no, pues si la oficina técnica me pasó el dato, pero si la oficina técnica es un ente que entre y sale, mañana yo lo puedo cambiar, y te traigo otra oficina técnica, y te va a decir que la cubicación era 30, y que me lo tenés que hacer la pega por 30, tú decís, no, pues, si el anterior me dijo 100, no, pues, compadre, ¿cachai? Entonces, aquí ustedes tienen que Hable con Don Pancho. Exactamente, ¿cachai? Entonces, tú tenés que siempre ir a sentarte con el hombre de las lucas, ¿cachai? Usted, usted, no puede hablar con Juan Reyes, usted tiene que hablar con el papá de Juan Reyes. Esa es la talla de lo que está desde el principio del webinar, muchachos. Chicos, también les quiero comentar que se viene el lanzamiento oficial de Se Vean Obra, primer programa de la televisión chilena formato TV, donde vamos recorriendo sobras, vamos, de hecho, fuimos, el programa piloto se grabó en la obra de Juan Pablo Quintana, vamos a hacer el lanzamiento este jueves 27 a las 7 de la tarde en Santiago, las inscripciones están abiertas, totalmente gratuito, vamos a estar, bueno, vamos a estar, el equipo Se Vea, va a estar Juan Pablo también, va a estar el equipo de Juan Pablo, y van a haber muchas personas más que participaron en la primera temporada de Se Vean Obra, lo que partió como un sueño, muchachos, ya es una realidad, así que si quiere inscribirte, visita www.cbacapacitacion.cl y la entrada es totalmente gratuita. Recuerda también que si quieres seguir aprendiendo sobre construcción, está el podcast de CBA Capacitación en Spotify, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast preferida que tú tengas, yo creo que puedes buscar ahí CBA Capacitación y deberíamos aparecer, y tampoco te pierdes todo el contenido que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Ahora, el día de hoy justamente, se subió el video de cómo hacer un listado a plano documento, algo tan simple y tan sencillo, pero de repente tan necesario. Muchachos, ya vamos cerrando esta jornada, me voy despidiendo del amigazo Juan Pablo Quintana por haber entregado tanto conocimiento, tantos tips, tantos detallitos, una de las grandes cosas que les puedo decir, que me quedo en este capítulo, las palabras se la llevan bien todo, todo por escrito, por favor, todo por escrito, para que no se manden esos condores, y de repente aguanta la necesidad, leer bien los contratos, ver bien dónde uno se está metiendo, cierto, ese tipo de cosas. Recuerden que si quieren inscribirse al curso de administración de obra, en el chat está el contacto de Denise, para que le puedan escribir, para que se inscriban al curso, y bueno, como es la tónica, ahí les voy a, les vamos, díganle que vienen del webinar, para que les genere un buen descuento en el curso, si es que lo quieren tomar, o también escríbanle para la biblioteca del constructor, o para lo que ustedes necesiten en realidad, ¿vale? Juan Pablo, bueno, te cedo el micrófono, para que vayamos haciendo el cierre, y te despidas, de la gran comunidad de CBA Capacitación, que siempre está presente en los webinars. No, nada más que agradecerle a los chiquillos que se inscribieron en el webinar, hay 63, son altos, así que, bienvenidos a los que quieren participar del curso, quieren saber más del tema, digamos, como siempre lo hemos dicho con el Cristian, y parece que es como una frase que quedó bien pegada en varios, es un curso que está hecho desde el barro que está pegado en la solita del zapato, desde aquel que partió trabajando ahí, sacándose la ñoña, ¿cachai? Y mandándose con doros, mandándose problemas, afrontando dificultades, pero siempre, ¿cachai?, desde desde el punto de vista de cómo se pueden ir mejorando las cosas, y sobre todo, y y ahí también como un tema de crecimiento para los demás, y ahí viendo, ejemplo, lo que decía Jorge recién ahí, que, ¿cachai?, que tiene 18 años trabajando como maestro y hoy día está titulándose, ¿cachai?, de tener que ir usando esta metodología del lean, no solamente quedarse, ¿cachai?, en el pragmatismo de que lo que dice un libro, ¿cachai?, ir a ir a la trinchera, ponerle bala, pasar bala, apuntar con la metralleta, y si tenéis que disparar, disparar nomás, ¿cachai?, pero saber cómo disparar, entonces, hoy día tienen que buscar esa herramienta, ¿cachai?, y y y y ustedes pueden decir, oye, chuta, Juan Pablo tiene, yo tengo 43 años hoy día, eh, eh, con una familia detrás, ¿cachai?, y todo lo demás, igual trato de seguir a llegando conocimiento, ¿cachai?, ejemplo, con con Cristian, eh, hemos tenido una serie de reuniones de de temas así, que ustedes podrían decir, oye, pucha, el CBA en obra fue una idea de hace cualquier tiempo atrás, no, fue una idea de una conversa que se tuvo algún día, así como, oye, buena onda, ya, ya vamos, agarra la cámara y grabemos, ¿cachai?, yo agarré la idea del Cristian del CBA, ¿cachai?, y estoy desarrollando un un tema en la universidad, ¿cachai?, de realidad virtual o realidad aumentada, entonces, hoy día hay muchas cosas en la construcción que nos pueden ayudar, ¿cachai?, y y y tal vez de todo lo que hemos conversado ahora, hay altas cosas que yo le he dicho, y y que y que de repente les puede les pueden producir un cambio, de decir, oye, pucha, nos hablaron, nos hablaron de temas de, o dijeron cosas como que fueran una industria, hoy día somos una industria y tenemos que apuntar para allá, ¿cachai?, entonces, los los más chicos que están metidos en el buena tienen que entender que las universidades enseñaron cálculo, matemáticas, geometría, dibujo, el BIM, y yo 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 no uso el BIM, yo trato de trabajar con la cosa de la producción, ¿cachai?, cómo sacarle más producción a gente, a manos de obra, a estas manos que tienen que producir, ¿cachai?, lograr resultados a través de terceros, ¿cachai?, claro, y que son y que son personas, porque cuando tengamos robots, ni siquiera nosotros vamos a existir, ¿cachai?, entonces va a ser terrible fome, vamos a remate, ¿cachai?, oye, bueno, ahora le queremos dar el pie a al chat a la gente, muchachos, a ver cómo estuvo la actividad, palabras para Juan Pablo, bueno, palabras para el equipo en realidad, porque todo esto se hace posible, está Juan Pablo allá, estoy yo acá, ahí está David, que es el el señor audiovisual de CBA, que se encarga de que toda esta cuestión funcione, y también está Denise por el otro lado, atenta del equipo comercial, o sea, un webinar de repente uno dice, oye, pero si dos personas, no, compadre, y todo el mundo, de hecho estaba Mauricio Quinteros hace rato apoyando con ciertas cositas por acá, entonces un webinar se realiza con mucha gente, muchachos, así que agradecimiento a todo el equipo de CBA, y también a Juan Pablo por poder realizar esta actividad gratuita para ustedes, para que sigan aprendiendo cada día, pero me gustaría saber qué dicen, a ver qué dicen, ¿le gustó la actividad, no les gustó, deberíamos repetirla, deberíamos ampliarla, invitamos a Juan Pablo de nuevo, no lo invitamos, a ver qué dice el público de CBA Capacitación, van a ir al curso, no van a ir al curso, no le interesa, porque ustedes dicen, ¿para qué necesito esta cuestión si yo aprendo solo? ¿Qué dice el público? A ver, Juan Pablo, vamos viendo los comentarios, a ver, a ver. Han llevado varios, está muy rápido la montaña. Si es que esto lo empiezan a bajar, a ver, yo voy a tratar de apoyarte, yo tengo experiencia con esta cuestión. Dice, genial, muchas gracias por todos los tips, muy bueno el webinar, Juan Pablo, las clases dictan online, sí, son online, quedan grabadas por tres meses para que las veas cuando quieras, el webinar estuvo interesante, dicen por ahí, muy bueno el webinar, varios tips muy buenos, gracias por la capacitación, aporta conocimiento, muchas gracias, excelencia, tiene mucha cancha, quiero seguir escalando en el título, dice Jorgito, muy bien, muy profesional, CBA capacitación, muchas gracias, de hecho tratamos de hacer esto técnico, pero divertido, no seguimos el ejemplo del profe universitario que es medio pesado, es medio perro, no, no, las cosas se pueden enseñar y también con un toque divertido, que es lo que refleja CBA, un amigo escuchando, perdón, un amigo enseñando a otro amigo. Gracias CBA, gran valor, muchas gracias muchachos, ya pues, y nos vemos en la próxima sesión, agradezco a Juan Pablo por su tiempo, por su buena disposición, por colaborar con nosotros y por entregar sus conocimientos. Muchísimas gracias Juan Pablo, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y nos veremos en la próxima sesión de el webinar de CBA, recuerden, próximo jueves no hay webinar, porque próximo jueves vamos a hacer el lanzamiento CBA en obra, y si se quieren inscribir, ahí pregúntenle a la Enigma, cómo se hace para inscribirse, para que vayan al lanzamiento presencial, y ahí nos conozcamos, nos conozcamos, bueno, yo Juan Pablo conozco, pero si alguien nos quiere conocer, sacarse una fotito, compartir un cafecito, relacionar, hacer networking, estas cuestiones son súper buenas para eso, vayan, totalmente invitado y gratuito. Le iba a ser una experiencia bonita, porque cuando después el programa sea famoso, ustedes van a decir, ay, yo estuve en el programa piloto. Muchas gracias Juan Pablo, muy buenas noches muchachos, amigos constructores, nos vemos en la próxima sesión de los webinar de CBA capacitación. Chao, chao. Chao, chao, chiquillo. Chao, chao. Chiquillo. Gracias por ver el video.